El presidente destrozó su auto Mercedes Benz, valorado en medio millón de dólares, usando un palo de golf. Esto fue en Corea del Sur. Lo hizo frente al concesionario donde lo compró, según él, en protesta, porque el vehículo tenía problemas mecánicos y la empresa se demoraba en solucionar el problema. Sabemos que ahora el concesionario y el hombre están en negociaciones. Sin duda, pues logró enviar un fuerte mensaje y los hizo reaccionar. ¡Auch! Cada golpe de eso debe ser como unos 10 mil dólares, yo pienso. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.